¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos mi gente, gracias por acompañarme. Mi gente, pues ya llegué a Mexicali después de casi seis meses en Culiacán. No pude grabar nada ya en el aeropuerto de Culiacán, pero les grabé un poquito de cuando íbamos subiendo y el aterrizaje de aquí de Mexicali. Así que espero les guste y pues muchas gracias a todos ustedes que han mirado mis videos de Culiacán. Les voy a seguir compartiendo un poquito más que les grabé allá. Y gracias por todo su apoyo, mi gente. Les mando muchos, muchos saludos. Gracias, mi gente. Un abrazo. Y luego dije, tierra, tierra. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!